Hola chicos, bienvenidos a Toys on the Go. Si te gusta este vídeo no olvides dar manitas arriba y compártelo con tus amigos. Ah, y suscríbete al canal para ver nuevos vídeos todos los días. Hola chicos, bienvenidos a Toys on the Go. La familia Pig se está preparando para pasar un super fin de semana en el mar con el barco del abuelo Pig. ¿Te imaginas lo que pasa? ¡Empezamos! ¡Qué prisas, qué prisas! ¡Seguro que se me olvidó algo! ¡Papá, que no se te olviden mis juguetes! Eh, sí, los juguetes. ¡Dinosaurio, llevar dinosaurio! ¡Sí, dinosaurio, dinosaurio, ya voy! ¡Papá Pig, que no se te olvide ir a hacer la compra! ¡Jo! Bueno, creo que ya está todo. ¿Seguro? ¿No se te olvida nada? ¿Mis juguetes los has cogido? Eh, sí, sí. ¿Dinosaurio? Eh, sí, también. ¿Qué? ¿Preparados? No te olvides de poner combustible al barco antes de salir. El depósito está casi vacío. Eh, sí, sí, vale. Bueno, pues no tardéis. ¡Adiós! Entonces, seguro que ya está todo, ¿no? Sí, sí, la comida, el dinosaurio y... ¿Y mis juguetes? Sí, sí, y tus juguetes. ¿Ves? Juguetes, dinosaurio y... Y la comida, claro. Pues venga, vámonos rápido al puerto. Sí, sí, que el abuelo Pig nos espera. Bueno, chicos, pasadlo bien. Gracias. Jiji. ¡Vamos allá! Abuelo Dog, lléname el depósito. Claro, abuelo Pig. Hace un día fantástico. ¿Vas a salir con tu barco? No, se le he prestado a papá Pig. Han salido el fin de semana a navegar. Por eso ha venido papá Pig a por el bidón de combustible. ¿El bidón de combustible? Papá Pig no ha pasado por aquí. ¿Eh? Lo sabía. No se le puede encargar nada a este hombre. Se van a quedar tirados a medio camino. No gruñas tanto, viejo cerdo de mar. Un descuido lo tiene cualquiera. Deja de protestar y vamos a resolver el problema. A mí no me llames viejo cerdo de mar. Y lléname un bidón de gasolina. Iré yo mismo a llevársela. No tardes. Esto ya está. Que tenga suerte. Gracias. ¡Yujú! ¡Qué divertido! Esto está súper bien. ¡Divertido, divertido! ¡Uy! Creo que esto se ha parado. ¿Pusiste combustible? Eh... No. ¡Ayuda! ¡Nos hemos quedado sin combustible! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Estamos aquí! Menos mal que os he encontrado. Aquí os traigo el combustible. Mira que te lo avisé. ¡Sí! Con tanto ajetreo se me olvidó. Bueno. Yo me vuelvo al puerto. ¡Adiós! Nosotros seguiremos navegando. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¿Y ahora qué pasa? ¡Oh no! ¡He olvidado repostar antes de salir! Si te ha gustado. Si te ha gustado. Dame un me gusta y compártelo con tus amiguitos. ¿Vale? Aquí tienes otros vídeos que te pueden gustar. Y aprovecho para enviar un saludo súper especial a... ¡Adiós! De Uruguay. ¡Alen de Panamá! ¡Gimena Guadalupe de México! ¡Kala de Cancún! Y uno súper especial a Jimena Montoya que cumple 5 añitos. ¡Adiós amiguitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Adiós